Se informa también de la muerte de Esteban Gurrola González, joven de 22 años de edad con domicilio en la colonia Justicia Social. Esta persona viajaba a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet Linea Loop color blanco circulando por el cruce de la avenida Martinica y calle Garza del franchiomiento Martinica de esta ciudad, momento en el que debido al exceso de velocidad con el que conducía perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol perdiendo la vida en el lugar por lo que su cuerpo fue llevado por el servicio médico forense de esta fiscalía para la práctica de la necropsia de ley. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.